EA está lejos de haber terminado con el universo de Star Wars. La compañía está trabajando en tres nuevos juegos de Star Wars, todos ellos supervisados de una forma u otra por el estudio desarrollador Respawn Entertainment. Estos títulos incluyen una secuela de Star Wars Jedi, Fallen Order, un FPS y un juego de estrategia. Star Wars Jedi, Fallen Order 2, que se confirmó como el inicio de una franquicia poco después de su lanzamiento en 2019, volverá a ser dirigido por Stigas Musen, quien dirigió el desarrollo del primer juego, así como, The God of War 3, la secuela de Jedi. Fallen Order se unirá a otros dos juegos ambientados en el universo de Star Wars, ambos aún sin título. Uno de ellos será un juego de disparos en primera persona dirigido por Peter Irsman, que anteriormente fue vicepresidente de desarrollo en LucasArts, tiene un largo historial de colaboración con Lucasfilm y fue co-creador de Medal of Honor. El otro será un juego de estrategia desarrollado por Beat Reactor, un estudio de reciente creación compuesto por veteranos de Firaxis Games más conocidos por su trabajo en la franquicia XCOM. Beat Reactor colaborará estrechamente con Respawn en el nuevo proyecto. El fundador de Respawn y director general del grupo, Vince Zampella, supervisará esta nueva iniciativa de tres juegos que EA caracteriza como una nueva fase de la relación de EA con Lucasfilm. Los anuncios solidifican el futuro inmediato de EA con la franquicia de Star Wars, que se cuestionó después de que Lucasfilm anunciara que Ubisoft desarrollaría un nuevo juego basado en la saga. Antes de ese anuncio, EA había sido el desarrollador exclusivo de juegos de Star Wars desde 2013. Sus lanzamientos incluyen dos juegos de Star Wars, Battlefront, Star Wars Jedi, Fallen Order, Star Wars Squadrons y Star Wars Galaxy of Heroes. Estamos orgullosos de nuestra larga colaboración con Lucasfilm Games, que continuará en los próximos años, dijo EA en su momento. Aunque se ha empezado a trabajar en los tres juegos, el juego de estrategia de Beat Reactor parece ser el primero en desarrollarse, ya que el estudio se dio a conocer la semana pasada. Según el director general de Beat Reactor, Greg Fuerst, el acuerdo surgió de la nada. Habíamos estado construyendo algunos prototipos y conceptos para juegos y estábamos charlando con nuestros amigos de Respawn sobre algunos de ellos cuando, de repente, recibí una llamada de Vince y me preguntó mi opinión sobre hacer un juego de Star Wars, dice Fuerst. Tenía a una de las voces más importantes de la industria preguntándome por la creación de un juego dentro de la franquicia más impactante del mundo y con los argumentos más ricos de la historia del entretenimiento. Así que aquí estamos, y no puedo expresar lo emocionados que estamos de construir un juego de estrategia de Star Wars aquí en Beat Reactor. Fuerst afirma que el objetivo de Beat Reactor es aprovechar todo el potencial de los juegos de táctica por turnos de una forma que difumine la línea entre la estrategia y la acción. El sólido historial del estudio con la serie XCOM sugiere que adoptará un enfoque similar con Star Wars. Earsman, por su parte, dice que el próximo FPS de Star Wars es una historia que siempre ha querido contar, además de ser el vicepresidente de desarrollo de LucasArts, lo que le da una conexión crucial con Lucasfilm. Earsman también fue productor ejecutivo de los juegos originales de Star Wars Battlefront. Estoy encantado de volver a trabajar con mis amigos de Lucasfilm. Tengo muy buenos recuerdos de haber trabajado con ellos en todo, desde los juegos originales de Star Wars Battlefront hasta el despertar de la fuerza. Y siempre me han inspirado los títulos clásicos de Star Wars Dark Forces y Dark Forces 2, dice Earsman. Nunca he olvidado la emoción y el entusiasmo que sentí al jugar un FPS dentro del universo de Star Wars. Son experiencias definitorias para muchos de nosotros en el equipo, y son una luz de guía para este nuevo proyecto. Es un sueño hecho realidad hacer este nuevo título, un juego de Star Wars que siempre hemos querido jugar. Los tres nuevos proyectos de Star Wars de EA se unen a otros juegos actualmente en desarrollo, como el remake The Knights of the Old Republic de Aspyr y el juego High Republic The Quantic Dream, forman parte de lo que parece ser un impulso más amplio para sacar al mercado más juegos de Star Wars tras la reciente formación de Lucasfilm Games.